queridos hermanos sean todos bienvenidos a esta santa misa de hoy miércoles 26 de octubre del año 2022 hoy celebramos a el beato doctor josé gregor hernández un santo venezolano un hombre de dios llamado por el pueblo el siervo de dios dedicado a atender desde la medicina a tantos hombres y mujeres que lo necesitaban él murió atropellado después de hacer el bien durante ese momento él encomendó su alma al señor oramos por todos los enfermos para que por intercesión del doctor josé gregor hernández sean sanados para que el siervo de dios les sane hoy oramos también por este hermano seminarista que nos acompaña david rodríguez del segundo año de filosofía compañero de estudios de nuestros seminaristas gilbert mora y carlos alonso ellos están haciendo la toma vocacional esta semana van a estar en nuestras parroquias visitando los colegios visitando los grupos juveniles todas partes donde haya jóvenes para anunciar esa vocación que viene de cristo que es la vocación al servicio y al amor hoy pedimos también por todas las familias especialmente pedimos por los hijos desobedientes para que por la gracia de dios conviertan sus corazones y puedan ser obedientes a sus padres reconociendo que los papás siempre quieren conducirlos por el camino del bien oramos por nuestro apostolado de caridad espíritu santo para que cada día sean más los hogares a los cuales podamos llegar llevando esta ayuda tan necesaria a éstas a estos hermanos vulnerables sean todos bienvenidos a la santa misa de hoy juntos como hermanos miembros de una iglesia vamos caminando al encuentro del señor miembros de una iglesia como hermanos ¡Sembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor! Oramos también en esta Santa Misa por nuestros difuntos, en especial por Carlos Olmenares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, la vida y la paz, Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes y con su Espíritu Santo. Hermanos, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he dedicado mucho de pensamiento, palabra, obra y ilusión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, reino a Santa María siempre, virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que te esperan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, diga misericordia a nosotros, perdona nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros. Oremos. Señor Dios, su nombre es santo y sin ti nada es bueno. Te rogamos por tu intercesión que enviándote a tu doctor Mosegarior Hernández nos conceda a vivir de tal manera que nunca nos veamos privados de tu gloria. por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos hermanos nos sentamos y escuchamos atentos la proclamación de la palabra de Dios de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios hijos, obedezcan a sus padres por amor al Señor porque eso es justo honrarás a tu padre y a tu madre es un mandamiento muy importante que lleva consigo esta promesa te irá bien y vivirá largo tiempo en la tierra padres no desesperen a sus hijos más bien fórmenlos y corríganlos para educarlos bien como el Señor quiere esclavos obedezcan a sus amos de este mundo con docilidad respeto y sencillez de corazón como a Cristo no solo cuando los están mirando ni solo para quedar bien con ellos sino como esclavos de Cristo que cumplen de corazón la voluntad de Dios sírvanle pues de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres recordando que cada uno sea esclavo o libre será recompensado por el Señor según el bien que haya hecho y ustedes y ustedes amos correspondan a sus esclavos en una forma semejante aténganse pues de toda clase de amenazas recordando que tanto ellos como ustedes tienen el mismo amo que está en los cielos y en el cual no hay favoritismo por una persona o por otra palabra de Dios que alabamos Señor el Señor es fiel a sus palabras el Señor es fiel a sus palabras que te alaben Señor todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas el Señor es fiel a sus palabras que muestren a los hijos de los hombres tus proezas el esplendor y la gloria de tu reino tu reino Señor es para siempre y tu imperio por todas las generaciones el Señor es fiel a sus palabras el Señor es fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones da su apoyo el Señor el que tropieza y el agobiado alivia el Señor es fiel a sus palabras ale, 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 ale El Señor esté con todos ustedes Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a Dios, Señor En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos Mientras se encaminaba a Jerusalén Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, esfuérzense por entrar por la puerta que es angosta Pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta Ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo Señor, ábrenos Pero Él les responderá No sé quiénes son ustedes Entonces le dirán con insistencia Hemos comido y bebido contigo Y tú has enseñado en nuestras plazas Pero Él replicará Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes Apártense de mí, todos ustedes, los que hacen el mal Entonces llorarán ustedes y se desesperarán Cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob Y a todos los profetas en el reino de Dios Y ustedes se vean echados fuera Vendrán muchos del oriente y del poniente Del norte, del sur Y participarán en el banquete del reino de Dios Pues los que ahora son los últimos serán los primeros Y los que ahora son los primeros serán los últimos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas Repita todos después de mí Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus pieles Llena los corazones de tus pieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía, Señor, tu Espíritu Envía, Señor, tu Espíritu Para darnos nueva vida Para darnos nueva vida Y se renovará la paz de la tierra Se renovará la paz de la tierra Oh Dios Oh Dios Que iluminaste los corazones de tus pieles Que iluminaste los corazones de tus pieles Con la luz de tu Espíritu Santo Con la luz de tu Espíritu Santo Concédenos saborear las cosas rectas Concédenos saborear las cosas rectas Según ese tu Santo Espíritu Según ese tu Santo Espíritu Y gozar para siempre Y gozar para siempre De sus divinas consolaciones De sus divinas consolaciones Por Jesucristo nuestro Señor Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Tenga la luz de sentarse Amados hermanos Sean todos bienvenidos A esta Santa Misa de hoy El Señor ha venido A visitarnos plenamente En la carne Él se ha rebajado Se anonadó a sí mismo Es la palabra Que utiliza la carta A los filipenses Se rebaja Ese Dios Que se hace hombre En ser perfecto Que se hace Imperfección en nosotros Menos en el pecado Imperfección ¿Por qué? Porque Tenían las mismas debilidades Que nosotros Padecía Sentía hambre Dios en cambio Es perfecto No le falta nada No le sobra Tampoco Entonces El Señor Vive En nuestra carne Por 33 años Pero curiosamente Anuncia Esa palabra Por 3 años Anuncia el Evangelio ¿Para qué? Para que lleguemos A un conocimiento De Él Ese Dios Que se hace persona Quiere que le conozcamos Se quiere que conozcamos Su plan Y ese plan del Señor Es para vivirlo No es un plan solamente Para recordarlo No es un plan Para un examen No Es un modo de vida Para la salvación Para que después Que partamos De este mundo En el momento Que solamente Dios sabe Nosotros nos encontremos Con el Señor De allá de donde Él vino Nosotros podamos ir Al encuentro con Él Ese es lo que se conoce Como la resurrección Que es la base De nuestra fe Como nos habla La misma palabra de Dios En primera de Corintios 15 Puesto que Cristo Ha resucitado Nosotros también Podemos resucitar Ahora bien Hoy la palabra Nos habla Especialmente en el Evangelio De Lucas capítulo 13 Nos habla Que es difícil Llegar a esa salvación Vamos a poner ejemplos Que será más fácil Hacer lo bueno O lo malo Lo bueno es mejor hacerlo Pero muchas veces Es más fácil Hacer lo malo Por ejemplo Usted va en su carro Va cansado Va apurado Y por un mal cálculo Chocó otro carro Usted miró Nadie lo vio ¿Qué le provoca a usted? Irse ¿Sí o no? Porque si está apurado Y quiere cumplir Ser justo Ser ahorrado Usted tiene que detenerse Y si lo insultan Porque no va a ser Que el otro le va a salir Ay que bonito Me chocó el carro ¿Cuánto me va a pagar? No mínimo Le va a pegar un insultado Entonces usted Perdió otro rato Y lo insultaron También Tiene que bajarse De la bula Como decimos aquí Entonces Es más fácil Que usted se haga el país Y usted Se vaya Aquí Hablemos de La basura Un tema de la basura Que últimamente Gracias a Dios Como que eso Se ha venido resolviendo Teníamos basura En la casa No pasaba El lacer urbano ¿Qué hacíamos? ¿Qué era mejor? ¿Tirarlo por allí? ¿Sí o no? Eso no está bien Eso es contaminación No que a nadie le afecta Claro que se afecta La larga afecta Afecta al prójimo Entonces ¿Qué es lo más difícil? Llevarlo a otro sitio Antes era llevarlo Allá abajo Al centro Y botarlo Es más fácil Hacerlo mal En verano En verano Cuando todo El bote está seco Todos Los batizales Están secos ¿Qué es más fácil? Cortar Y botar O echar candela Echar candela Y eso es lo que se hace ¿Sí o no? ¿No se hace eso aquí? ¿Estoy hablando mentiras? Eso es lo que se hace Es más fácil Echar candela Pero eso contamina Eso es hacer mal Hacer el daño Una persona Que no lo ha enseñado A trabajar Tiene todo Para trabajar Le ofrecen un trabajo Dice No, no Yo no sé trabajar Pero consigue algo Mal ubicado Ve allí Dólares Los agarra Eso es Robar Es más fácil Es más fácil eso Que ponerse a trabajar Y más En esta cultura Venezolana Que lamentando el caso Queremos todo Fácil Queremos soplar Y hacer botellas Queremos construir todo De lo fácil No, la vida no es fácil El reino de Dios Para llegar al reino de Dios Tampoco es fácil Vamos ahora A un ejemplo religioso El ejemplo De ese señor Que seguimos A Jesús Jesús Ha resucitado Jesús nos espera En su reino celestial Pero ¿Por dónde tuvo que pasar Cristo primero? Por la cruz Tuvo que pasar Por la cruz ¿Y sería fácil? ¿Eso? No Ahorita con las nuevas Tecnologías Hicieron Como Una Se revivió Ese momento De la pasión Del señor ¿Cómo quedó? No sé si Se han enterado Por las redes sociales Se hizo un estudio De cómo fue La laceración Del señor Todo lo que padeció Bastante Dramático Bastante drástico Eso lo sufrió El señor Por nosotros Cuando el señor Nos dice Esfuércense En entrar Por la puerta Que es angosta Pues yo les aseguro Que muchos Tratarán de entrar Y no podrán Significa Que debemos Vencernos A nosotros mismos Para llegar A la patria celestial Para llegar Al reino De los cielos Y eso es Vencer Vencer Nuestros defectos Vencer La ira Vencer La soberbia Vencer La prepotencia Vencer Nuestros pecados Vencernos Ese es el trabajo Del cristiano Aquel que sigue A Jesús Debe Vencerse Cada día Debe procurar Cada día Ser mejor Cristiano Mi mejor Ser humano Y ahí vamos A un ejemplo En la casa Que es lo que nos habla En la primera lectura De Pablo De los especios Capítulo 6 Nos dice Hijos Obedengan A sus padres Por amor al señor Porque es justo Mire yo como sacerdote Cuantas quejas De los padres No he escuchado Padre que mi hijo No atiende Padre que mi hijo Es desobediente Padre que mi hijo No hace caso Padre que mi hijo Es grosero Padre que mi hijo Es prepotente Padre que mi hijo Llega tarde Padre que mi hijo No estudia Padre que mi hijo Es un flojo Que es un holgazán De todo Y yo le pregunté ¿Cómo lo ha creado? ¿Usted le ha dado A todo el niño? Sí padre Yo le he dado A todo Ahí está el error Usted no ha enseñado A ese pelado A que se gane Las cosas Usted se lo da Todo fácil Entonces En su Subconsciente Se está Formando Se está creando Con la Con la mentalidad De que lo merece Todo Como mi papá Y mi mamá Creen que yo soy El rey O la reina De la casa Me lo ha dado Todo Entonces Cuando me niegan Algo Soy prepotente Peleo Creo que Me lo tienen Que dar Todo Y no Antes ¿Por qué Medio funcionábamos Mejor? La familia ¿Por qué? No todas Las familias Son iguales Porque Todavía hay padres Exigentes Con sus hijos Pero antes ¿Por qué eran Más exigentes Los viejos Bueno Porque Ellos habían Padecido Bastante Eran Personas Que ya Desde niños Se habían Vido Trabajando Y con la mirada Mandaban Esos viejos Con la mirada Nada más O si no Le decían La frase Célebre Que llenaba De una vez De angustia Que casi Que se ordenaba Los niños En la casa Hablamos Brincaban Cuando decían Así En la casa Hablamos Brincaban Hoy día No Hoy día Los que matan En la casa Son los niños Forman un berrinche Son groseros Son altaneros Y después Cuando el papá Y la mamá Lo quieren controlar No pueden Porque le han dado Mucha renda suelta Mucha renda suelta Se le ha dado Pero Aquellos hijos Que escuchan La palabra De Dios Hay que obedecer A los padres Porque Estamos hablando De la salvación El obedecer A los padres Primero es un acto De justicia Obedecer A ese papá O a la mamá Generalmente En nuestra sociedad Es a la mamá Porque es la mamá La que salga El hogar Muchos padres Pues se van La figura paterna En nuestra sociedad Venezolana Está muy desfasada No tiene mucha fuerza Como la figura materna La mamá Que siempre está allí Pero hay que obedecer No por un acto De justicia Esa mamá Ese papá Que te han creado Que te han sostenido Que se han sacado El pan de la boca Para dártelo a ti Hijo Hija Ellos Que se han sacrificado Bastante Para sostenerte Quizás no te han dado Todo lo que tú has querido Pero si te han dado Lo mejor Que ellos han tenido Que es diferente A veces le exigimos Cosas a nuestro padre Que no son papás De dar Pero Hay una bendición Por esto Nos dice la palabra De Dios Miren como nos dice El apóstol Pablo Miren como nos dice La palabra ¿Por qué obedecer Al papá Y a la mamá? Dice Horrarás A tu padre Y a tu madre Por supuesto Que es Un mandamiento Muy importante Que lleva consigo Esta promesa Horrar Al papá Y a la mamá Tiene una promesa De Dios ¿Cuál es la promesa De Dios? Prestenos atención Te irá bien Y vivirás Largo tiempo En la tierra Te irá bien Y vivirás Largo tiempo En la tierra Es una promesa De bendición Para esta vida Pero también Para el reino De los cielos Cuarto mandamiento De la ley de Dios Díganlo ¿Horrar a qué? A padre Y a madre Y eso lo ha dejado El Señor Entonces Ese es el primer Mandamiento Con promesa Aquí en la tierra Te irá bien En todo lo que Emprendan No que mi papá Y mi mamá Ya están ancianos Ya yo no tengo Nada Claro que sí Usted tiene que sostenerlos Es un acto de justicia Usted tiene que ayudarlos Todavía usted tiene Que obedecerlos Nosotros debemos entender Que cuando un papá O una mamá Nos hablan Es por nuestro bien Pero muchos jóvenes Tienen la falsa idea Esa idea tan errónea Que los padres Son sus enemigos Que cuando le dicen Llegueme temprano A la casa Es porque le quieren Hacer daño Que cuando le dicen Estando chiquito Ya Cómase las verduras Es porque el papá O la mamá Es malos Quieren obligarlo Que cuando le dicen Estudie Aprende a lavar Aprende a cocinar Es porque El papá o la mamá Quieren explotarlos No Es por el bien Aprendan eso hijos Es por su bien Para que usted se defienda Para que usted sea Una persona independiente Para que usted sea Una persona de bien Y usted llegue Al reino de los cielos Que la palabra de Dios Habite en nuestros corazones Con todo su alrededor Que así sea Amén Hermanos Vamos a ponernos de pie Y vamos a presentar Al Señor Nuestras súplicas Y nuestras peticiones Por la iglesia Para que a través De su servicio Anunce con alegría El evangelio Roguemos al Señor Para que los gobernantes Con sus buenas obras Asisten a las necesidades De todos los pueblos Roguemos al Señor Por los que sufren Los enfermos E inmigrantes Para que a través De su perseverancia Den testimonio Y glorifiquen al Señor Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los que estamos Aquí reunidos Celebrando esta Eucaristía Para que trabajemos Insistentemente Por la salvación De nuestras almas Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Encomendemos hermanos De ese Dios Bueno y misericordioso A cada uno De nuestros enfermos Familiares Amigos Conocidos enfermos Aquellos enfermos Que están en los hospitales Aquellos que han sido Desahuciados Por la ciencia médica Que le han dicho A sus familiares Quiénes se roban A la casa Para que todos Los enfermos Confíen en Dios En ese Señor Que ha venido A salvarnos Y a sanarnos Con su poder Inagotable Para que los enfermos Abran su corazón A la gracia del Señor Roguemos al Señor Que lo pedimos Señor Oramos por nuestros hogares Para que los hijos Obedezcan a sus padres Para que aprendan A obedecerlos Como si estuvieran Obedeciendo a Cristo Para que los padres Atiendan a sus hijos Para que reine el amor En los hogares Roguemos al Señor Que lo pedimos Señor Por todas las personas Que nos piden oración Para que el buen Dios Les ayude En sus necesidades Espirituales Y materiales Roguemos al Señor Se lo pedimos Señor Oh Dios de amor De paz y misericordia Dignas de aceptar Estas notas súplicas Que a ti te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Hermanos Podemos sentarnos Y junto a también a ti Nos damos gracias a Dios Por todo lo que somos Y cuánto tenemos Te presentamos El nido y el paz Te invito a ser Por siempre Señor Te invito a ser Señor Oh Señor Cristo y Padre Que nos diste Junto de la tierra Y en el trabajo De los hombres Te presentamos El nido y el paz Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Por ahí, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de cada uno de ustedes, sea agradable, Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda, Señor, que presentamos a tu majestad en la festividad de José Gregorio Hernández, sea eficaz para nuestra salvación y agradable a tu bondad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Por su fin. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Por su gracia. Porque con la vida de tus santos, enriqueces a tu iglesia con formas siempre nuevas de admirable santidad. Y nos da pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso, ahora nosotros tenemos la alegría y aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 santo. Hosana, 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 en el cielo. Bendito y me viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana. Santo, 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 voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y toman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe, sanos Señor, llénanos de ti Señor del mismo modo para la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será entregado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados haga esta en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sanos Señor llénanos de ti Señor hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos por el que proclamamos tu resurrección el Señor Jesús así pues Padre a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo ponga en unidad a cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia que es entendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro hijo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que apuntan tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia a todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles el veal doctor José Gregorio Hernández y cuando vivieron la amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo poder y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén hermanos pílese la recomendación de nuestro Salvador Jesucristo y siguiendo su bien enseñanza nos atrevemos juntos a decir Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro paz de cada día perdóname nuestras ofensas como la bien nosotros damos la consecuencia no dejen la consecuencia y líbranos del mal líbranos de todos los mal del Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudamos por tu misericordia vivamos siempre de los pecados y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que le quita a tus apóstoles la paz y la paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de la iglesia y compromete tu palabra conceder la paz y la unidad tú que eres reina por los siglos de los siglos la paz de Cristo Jesús esté con todos ustedes como yo mi amado por Dios pueden darse un saludo de paz por los siglos que quita el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¡danos la paz! Hermanos, este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¡dichosos los llamados a la cena del Señor! Señor, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¡guarde y cruce de nuestras almas hasta la vida eterna! Amén. Señor, yo quiero ser A mi verdadero adorador En mi espíritu y en mi verdad Yo te quiero adorar Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como no puedo recibirte sacramentalmente, Te pido, vengas espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Dame un corazón sencillo Dame un corazón sencillo Dame un corazón sencillo, Señor Nos alegramos en tu victoria Y cantaremos alabanzas en el nombre de nuestro Dios Oremos Alimentados por este don sagrado Te suplicamos humildemente, Señor Que los que hemos celebrado la festividad del beato José León Hernández En cumplimiento fiel de nuestro servicio Nos haga experimentar con abundancia tu salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con todos ustedes Con su Espíritu Y reciba la bendición de Dios que nos ama y nos salva Padre, Hijo y Espíritu Santo Te sientas sobre ti y la compañía para siempre Amén Hermanos, saludemos a nuestra Madre María Santísima Diciendo Dios te salve María Que la ley de gracia siempre está contigo Feliz la tu vida entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús Santa María, madre de Dios Reina por nuestros pecadores Ahora y ahora de nuestra Madre María Que la ley de Cristo Jesús Pueden ir en paz Amén 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 Amén